En dos días los directores de los sistemas penitenciarios de todo el país pretenden ponerse de acuerdo en la forma de homólogar criterios y crear estrategias que se reflejen en programas adecuados para la reinserción social de los internos en las cárceles de México. De entrada se anunció el inicio de un programa de intercambio de reos entre los distintos estados del país. Se trata de acercar a sus lugares de origen a quienes purgan sentencia lejos de sus familias. Sin embargo, no se dijo cuántos reos serán ni cuándo empezará. Empieza el traslado de poco más de 2.500 internos de los sistemas estatales al sistema federal. Y esa capacidad de poder reordenar el sistema solo se ha dado porque la conferencia es una instancia viva, es una instancia de coordinación que ha dado frutos muy concretos en esta materia. El funcionario federal destacó la necesidad de adecuar las políticas de manera de que se logren acabar con la sobrepoblación que hoy se vive en la mayoría de los estados del país. Para avanzar en la homologación de diversos procesos, visitas a centros, visitas a internos, visitas a instancias, el protocolo que nos ha costado mucho trabajo pero que al final de cuentas ya hemos ido dando pasos sólidos en materia del Registro Nacional de Información Penitenciaria. El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, destacó el avance que se ha logrado en el Estado, pero sobre todo el compromiso de lograr disminuir las cifras de sobrepoblación a solo un 3% al final de su administración. Las prisiones reflejan o son uno de los reflejos de la sociedad que somos, pero también del tipo de sociedad al que aspiramos a construir. Ahí radica la trascendencia, creo yo, de los acuerdos, de los trabajos y de las conclusiones que de esta materia y en esta sexta conferencia se den. Durante el inicio de los trabajos también se habló del apoyo que incluso la UABC ha aportado para la preparación de internos a nivel profesional. Se anunció que a fin de año se graduarán 12 estudiantes de la licenciatura en educación. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis.